Irán ha condenado enérgicamente las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos y mantiene que debe rendir cuentas por violar los acuerdos internacionales y compensar los daños causados. La Unión Europea ha rechazado su ultimátum pero defiende a Teherán ante Washington y promete seguir adelante con el acuerdo nuclear firmado en 2015. La jefa de la diplomacia europea ha declarado estar personalmente preocupada. Continuamos plenamente comprometidos en la total implementación del plan de acción completo del acuerdo nuclear iraní. Es una cuestión de seguridad para nosotros y para el mundo entero. El trabajo de la Unión Europea en favor de la no proliferación continúa siendo una prioridad para nosotros. Hasta ahora hemos visto que Irán ha cumplido todos sus compromisos nucleares del acuerdo. El presidente estadounidense Donald Trump anunciaba este miércoles nuevas sanciones contra sectores iraníes clave. El objetivo es debilitar al régimen y obligarlo a renegociar un acuerdo más amplio sobre el control de armas. La situación continuará deteriorándose según algunos especialistas y el acuerdo nuclear podría fracasar si no se consigue un tratado de venta de petróleo iraní a China o India que compense a Teherán.